que dios los bendiga jovencitos es un gusto para mí poder compartir la última clase de culturas e idiomas mayas garíjunas las culturas de nuestro país espero que ustedes pues ya hayan realizado sus tareas espero que también hayan aprendido hayan emprendido nuevos conocimientos para poder practicarlos más adelante ya que esto pues nos servirá en el transcurso de nuestros aprendizajes recuerden que estamos viendo las danzas folclóricas de los países de centroamérica y por supuesto por qué no decir de nuestro propio país guatemala así es de que las danzas folclóricas son unas danzas que realmente han sobresalido y que son de admirarlas por los diferentes vestuarios que utilizan los diferentes el diferente ritmo a la música la originalidad de todo verdad así es de que también admirar realmente a nuestra cultura a nuestra cultura maya que siempre ha sobresalido con la elaboración de su propio traje para participar en las diferentes danzas que se acostumbran realizar en el pueblo indígena de portemala muy bien y también no dejar atrás al pueblo garífuna y que el pueblo garífuna ha sobresalido en las diferentes entidades del mundo también del mundo centroamericano del mundo de latinoamérica el mundo español así es de que chicos es para mí un gusto que ustedes hayan podido observar hayan podido disfrutar de este curso y les deseo para ustedes bendiciones en todos en todos los ámbitos de su vida en donde ustedes se vayan a desenvolver como profesionales algún día recuerden que siempre les he dicho busquemos de dios y no sólo quizás buscar de dios sino también luchar por lo que nosotros queremos luchar por aquellos sueños que nosotros anhelamos un día quiero ver los profesionales quizás en algún momento nos vamos a encontrar por ahí pero encontrarlos ya profesionalmente verdad y que me digan bueno estoy estudiando en tal institución educativa porque me gustó tal carrera así es que chicos ánimo con todo lo que ustedes tengan que decidir durante este año así es de que espero que este año ha sido haya sido un año de bendición y de éxitos para la vida de ustedes realmente fue para mí mucho mucho gusto de poderlos conocer de poder disfrutar con ustedes un momento quizás fueron pocas las clases presenciales pero recuerdo aquellos momentos que ingresaron al colegio como estudiantes de primero básico y que hoy pues se nos van verdad en el colegio pero déjenme decirles que han dejado un recuerdo muy especial en nuestras vidas como docentes en especial en mi vida he aprendido mucho de ustedes lo sea admirado y así es de que reciban mis felicitaciones a cada uno por favor por nombre felicidades porque han culminado una etapa más de su vida han culminado una etapa quizás donde uno pues toma decisiones para la vida así es que chicos ánimo en todo lo que tengan que realizar y busquemos de dios que es lo más importante así es de que chicos cualquier duda que ustedes tengan algún comentario algo que tengan que decirme con gusto estoy para atenderlos vía whatsapp estoy para servirles algún día alguna duda que tengan estoy también para servirles que dios nos bendiga un abrazo fuerte fuerte para todos y ánimo éxitos en todo lo que tengan que realizar